Que sería la luna sin el anochecer Es como mirar al sol que no se deja ver Que te ciega cuando mires frío Como si de ti no quieres saber Y si no se caminar como voy a correr Y si no te tengo como yo te voy a perder Por ti yo nada encontré la corriente Aunque me ahogue y no te vuelva a ver Y de noche yo siempre te llamo por la madrugada Y me siento como un tonto porque ya no dice nada Durmiendo acompañada yo durmiendo con mi guada Me jugué la última carta y yo no se juzga ni espada Es que el matizoma y ya bebe ahora cadabra Te quedaste sin la soga y te quedaste sin la cara Hechicera tu membrúa cada vez que tu me hablas Y por fuera eres un ángel y por dentro una diabla Y dime que tu crees si yo te como otra vez Esa sonrisa era mi luna y yo era tu anochecer Veniendo y bailando haciéndolo y fumando Y yo haciéndote el amor y tú viniéndote Y dime que tu crees si nos quitamos el estrés Si yo te hago mía toda la noche hasta el amanecer El fuego se está quemando La ceniza esperando No pierdas más el tiempo Ven, devórame ¿Qué sería tu sonrisa sin toda esa maldad? ¿Qué sería una mentira sin la cruda verdad? Tú me dejaste solo a cien días por horas Y choqué con la realidad Y qué sería el amor si nadie sabe amar Es igual de tu recuerdo ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Qué significa la lluvia cuando calcella se vuelve a evaporar? Y de noche yo siempre te llamo por la madrugada Y me siento como un tonto porque ella no dice nada Durmiendo acompañada y yo durmiendo con mi amada Me juzgué la última carta y yo no sé jugar ni espada Te calma a ti soma y ya bebé habrá cadabra Te quedaste sin la sola y te quedaste sin la cara Y si será tu membrúa cada vez que tú me hablas Tú por fuera eres un ángel y por dentro una diabla Y dime que tu crees si yo te como otra vez Esa sonrisa era mi luna y yo era tu anochecer Veniendo y bailando Haciéndole y fumando Y haciéndote el amor y tú viñéndote Y dime que tu crees si nos quitamos el estrés Si yo te hago mía todas las noches hasta el amanecer El fuego se está quemando Las cenizas esperando No pierdas más el tiempo Vendebórame Vendebórame No pierdas más el tiempo Vendebórame Ua 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 Bebé Si a la mole es rehanda una roll bebé Ua 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 No se porque tú tienes nada Vendebórame Ua 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 Gracias.